Fijos los ojos de Dios sobre la humanidad Anden en busca de almas para purificar Y que enciendan el mundo y sanen el corazón Seré yo Dios quien cumpla hoy esta misión Heme aquí Dios, te entrego todo Mi alma es tuya, me someto a ti Tú me guiarás, lo sé a dónde va tu amor Heme aquí Señor, me entrego a ti Tu gran amor es mejor que esta vida, oh Señor La más valiosa perla de lo del corazón Tu amor sobrepasa cualquier otro amor Seré yo Dios quien tomará tu cruz de amor Heme aquí Dios, te entrego todo Mi alma es tuya, me someto a ti Tú me guiarás, lo sé a dónde va tu amor Heme aquí Señor, me entrego a ti Heme aquí Dios, te entrego todo Mi alma es tuya, me someto a ti Tú me guiarás, lo sé a dónde va tu amor Heme aquí Señor, me entrego a ti Tú me guiarás, lo sé a dónde va tu amor